Pues bueno chicos, en esta ocasión Wendy Guevara enfurece en contra de la producción porque van a salvar a Jorge El día de ayer le gritaron casualmente a Jorge, pero un día de casual no tiene nada Al final de cuentas pues si dijeron ciertos verdades o ciertos momentos porque dicen ¡JORGE! ¡JORGE! ¡Vas arriba en las encuestas! ¡Vas arriba! ¡JORGE! Y a la vez pues reaccionaron de mala manera porque dice Wendy ¡Ay! Yo ya no voy a hacer contenido, me va a levantar más tarde de lo que me levanto Y me voy a estar callada más de lo que me estoy cuando estoy con los del Team Infierno Y al final de cuentas pues o sea, hay que ser sinceros chicos Literalmente cada quien es libre de hacer lo que se les plazca en esa casa de los famosos Porque si Wendy, en todo caso, que se llegara a salvar a Jorge, que está bien difícil Pues ya, o sea, de todas formas que faltan dos semanas Y literalmente nada más porque un cielo llegaría a la final Porque sí, si se salva a Jorge, Barbie o Jorge están en la final Así de fácil No van a poder eliminar a los dos Todavía falta, como les estoy diciendo, que salven a Jorge Y Poncho está bien atacado, que porque les va ganando Jorge Es que no se sabe chicos, no hay porcentajes No hay nada por el estilo que sepa la verdad Al final de cuentas pues es que simplemente es que dejarse ir por lo que hay Lo único que puede hacer el público es votar y ya No se tienen que atacar, tienen que mantener sus emociones Y decir, no pues ya, me voy a poner, me voy a concentrar Solo votar, solo votar, solo votar Y ya, eso es lo que siempre tiene que hacer el público Y así, porque más no se puede O sea, tampoco sirve de mucho que estén teniendo esta Pues sí, esperanza o no esperanza de eliminar a Jorge Simplemente cuando quieres eliminar a alguien Votas por los demás y te concentras en eso Eso es lo que se tiene que hacer Porque al final de cuentas es lo que importa O van a decir que no es cierto Y de todas formas, pues como les digo Ya de todas formas no van a dar ya más contenido De lo que dieron chicos, la verdad Simplemente pues se la van a llevar bien tranquila Van a querer eliminar a Barbie Y ya, o sea, es eso Que sí, que si Barbie gana el último liderato Pues ahí se acabó todas las esparanzas Así que dime tú ¿Vas a eliminar a Jorge? ¿Crees que Wendy se atacó? ¿Crees que Poncho está nervioso? Yo siento que sí Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chao, chao